El coordinador de los diputados panistas en el Congreso local, Gustavo Macías, señala que no se necesita que la Policía Federal vigile la ciudad tras los hechos violentos del pasado viernes y destacó que hubo una buena coordinación entre policías, así como una reacción rápida por parte del gobierno estatal. Fue una reacción como se esperaba, una buena reacción de parte del gobierno estatal, hay que destacar la coordinación. Macías reconoció que están atoradas varias reformas en materia de seguridad en el Congreso y que los diputados deberían asumir su responsabilidad para aprobarlas. Hay un paquete de reformas y de iniciativas en la congeladora que tienen 36 meses y que no se han tocado. ¡Gracias!